Este ciclizó, ¿no? Pensamos todos, vamos, pe. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a hacer un corito aquí sencillamente, ya. Vamos a decir cuando yo iba a Cali, ustedes dicen se respeta. Mi Cali, se respeta. Cali, se respeta. Y no puede ser representar por un fucking analfabeto. Si quería la metralleta, caleta, bien es soleta. Esto es pa' que aprendas y coge cuando tengas la receta. Oh, opa. Me meto como metra, no se malinterpreta de Real Yeka. Improvisando a diario, yo no soy analfabeta, me sé todo el abecedario. Improviso con las palabras y con las vocales. Curry man, me mira y no te sale con la A. Tú no me sirves, papá. Con la E, con B, que E. Tú no sirves con el P, que E. Con la I, que es así. Improvisando aquí. Con la O, soy yo, pues, llego y como Santa Cruz. Bueno, está bien, pero se fue del compás, notaste tú. No importa porque siento de una bella sin tú. Se trata de rimar sin la similitud. La última letra que es para rojo es la que te hace pu-pú. Oh, no, 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 no. Improvisando, aquí te le traigo el verdadero estilo. Le pego de kilo improvisando tranquilo. En el 4x4 lo mato. Improvisándome, espero. Lo paso como el Aston Raider, la montaña Montero. La montaña Montero, mientras tanto te disloca. No tiene muy buenas rimas y ahora te quitan la ropa. No hay muy buenas frases que mis frases te colocan. Mis versetiles de enrima es la tuya con tu boca. No me dejes un hermano, pero es culo de fanguano. ¿Cómo no me haces en el hueco si tengo calor, hermano? ¿Qué? Yo no voy a competir tan lo que paranga. Improvisando, sudando. Improvisando, sudando, pero no he enojado un fin. No importa que ahora me agreguen jefa por fin. Ahora este rapero ya aquí le toca el fin. Ponte la chaqueta y no levante los brazos, que tienes alto violín. ¡Oh! Yo no sé que... ¡Eh, chucha! ¡Eh, chucha! ¡Eh, chucha! ¡Eh, chucha! ¡Chucha! Yo lo siento, usted no abra tanta la boca porque me está quemando con el malagente. ¡Con el malagente! Ustedes por aquí escuchan, sabe gato y que raperos cielos tiene chucha. Está diciendo que por ahí tiene chucha. Pero que su boca en la moto cierra que todos los penes siempre se ruchan. ¡Oh! No puedo serrucha, eso es mal hablado. Usted no ha improvisado, para mí es un pelado. Me comentó su mejor amigo que la novia lo ha dejado. Porque le va a hacer el amor y el pipí le olía pescado. ¡Oh!